Buenas tardes mi gente, buenas tardes, estamos que no paramos, ahora ando en Cojima, en Cojima con John Sáenz, el atómico. Hola familia, buenas tardes, aquí estamos aquí. Esto es una exclusiva para el canal Yuyo Palomero, John Sáenz. Oye mi hermano, quisiéramos saber aquí, yo y la gente del canal, cómo fueron tus inicios como palomero, ¿sabes? Hermano de agua, pues ante todo buenas tardes, y buenas tardes para el canal de Yuyo Palomero, igual, que está gustando mucho en la bomba. Y nada, y bendiciones para todo el mundo, vamos a ver. Nada, Levo, hermano, el comienzo mío fue el siguiente, con los del mundo, vamos a explicar todo, cómo empezó todo el mundo prácticamente, con sus casquitos, con no sé qué, bueno, me quité un tiempo, y ahora me recopore en 10, y empecé a buscar palomas, en casa de amistades mía, empecé a hacer tiros, abiertos, y más o menos están funcionando, y probando hacer, probando, ¿qué te puedo decir? Probando con otros mundos, y ahora sí. Cuando empezaste en este mundo como palomero, ¿por qué palomero te fijaste y dijiste, coño, mi hermano, quisiera tener palomas de este pular, de este palomero? Hermano, mira, a ver cómo explicarte, desde hace un tiempo para acá, yo me volví a incorporar ahora, por cuestiones de la vida, me quité hace mucho tiempo, y volví hace como 3 años aquí a las palomas. Y entonces mi compadre, mi mejor amigo de mi compadre, y de hecho el chispa, me llevaron a Cotopra, para pasar el Cies, porque las palomas de él le estaban funcionando muy bien en casa de el Cies, y es un buen palomero, entiende, que tiene un palomar hecho de 15 años, que tiene un trabajo palomar de 15 años, entonces los resultados se veían. Y fui, y empecé a traer cositas ahí, mi hermano, y a partir de ahí fue donde empecé a ver realmente cómo era que estaban funcionando nuevamente el mundo de los ojos, porque había evolucionado tanto, mi hermano, que era muy distinto y diferente al tiempo. Y a partir de ahí fue que empecé a regirme, así, para ver cómo entiendes, caminarme ahora en esta temporada. Para ti, ¿qué requisito tiene que tener un palomo ladrón? Mi hermano, para mí es la inteligencia, para mí es el número uno, la inteligencia, entiendes, ya lo demás, lo demás estaría bien, entiendes, pero para mí tiene que ser inteligencia. Aquí en Cojimas, ¿cómo es el palomeo? Hay muchos palomeos, hay trampas, hay casquitos, como todos lados, pero hay nivel de palomas, ¿cómo es el palomeo aquí, mi hermano? A ver, hermano, esta zona, esta zona se puede catalogar en un ambiente que se puede palomiar, ¿me entiendes? Porque no hay trampa, la trampa aquí no existe, sí puede que haya uno o dos que tengan lazos, ¿me entiendes? Que no están en un acuerdo con prosperar en el tema de la paloma, ¿me entiendes? Porque van a ir engañados todavía, pero a raíz del tema de las competencias, que eso ha aportado mucho en este caso, la gente han evolucionado y han eliminado las trampas. Han palomeado más abejas, bajón, han tembrenado un poco más, y se ve un poco más, ¿me entiendes? Todo ve, es como en todos lados, es como en todos lados, pero sí se palomea, se palomea bastante bien. ¿Yo sabes qué tú crees del cruce con el morrillero o con el palomo de raza? ¿Y qué crees de las trampas que influyen en el palomo seductor? A ver, Edu, mira, eso es un tema muy amplio, y es como te digo, el mundo de la balama es muy, 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 muy extenso, no tiene fin, para mí no tiene fin. Con el tema del cruce con el morrillero, no estoy en desacuerdo, hay gente que le funcionan bien, a otros que le funcionan mal, eso es debido a la regulación que venga el dueño de esos ejemplos, ¿me entiendes? Y ahí sepa trabajar con él, hay gente que tiene muy buenos resultados, ¿entiendes? Y palomos que han tenido muy buenos resultados, a través del tiempo, que tienen su uso como morrillero ahí. Y nada, para mí, siempre y cuando el palomo me entiende, sea bueno, no me preocupa si es un corredor, si es un saco, no me preocupa, si es un morrillero, no me preocupa, tiene que ser bueno. Y con el tema del palomo, ¿me entiende? De las trampas, ¿qué te voy a decir? Tiene que ser inteligente, Edu, no puedes hacerse coger. No puedes tirarse, tiene que tener conservación. Hermano, para mí, con el tema, mira, es que es como explicarte, la gente está viendo la paloma, a veces con temas competitivos, ¿entiendes? De que no puede caer, el palomo todo no había caído, todo no había caído así, buscamos el palomo, que estamos compitiendo, que no va a caer, pues tenemos que tenerlo ahí, el que no puede caer, ¿entiendes? Pero para mí, el palomo arriesgado, siempre te va a entrar a hacer, siempre te va a entrar, siempre y cuando cojas, siempre te va a entrar a hacer, ¿entiendes? Y nada, a lo mejor el dueño de un palomo no lo ha visto caer y dice que no cae, pero a lo mejor el palomo lo ha caído por ahí para allá, sabrá Dios, a dos o tres kilómetros y mata a las palomas, ¿entiendes? Pero para mí, el palomo siempre va a caer, eso es un animal, imagínate. Cuando tú empezaste a traer palomas para acá, ¿tenían grado de consanguinidad esas palomas o eran tiros abiertos? ¿Y qué crees de la consanguinidad? ¿Qué tiro te gusta hacer en consanguinidad a ti? Hermano, mira, a ver cómo explicarte, ya te he dicho, yo me metí mucho tiempo, ¿me entiendes? Fuera del ámbito de las palomas, y a raíz de un tiempo para acá, empezó a conocer lo que era la consanguinidad, porque eso no se trabajaba mucho, eso no se trabajaba mucho, eso empezó a hacerse ahora, a raíz de los videos, ¿entiendes? De las redes sociales, que la gente empezó a conocer un poco más, ¿entiendes? Para mí, me gustaría, me gusta trabajar más los tiros abiertos, yo trabajé en consanguinidad, con las palomas que traje, acá sale el 7 de color, que caminaban bien, ¿me entiendes? Funcionaban bien, porque ya te digo, es un trabajo que se hizo, que lleva hecho de 15 años, ¿entiendes? El sabe lo que sabe, el sabe lo que tiene, y el sabe con quién mezclar, pero en mi caso a mí no me gusta la consanguinidad, hay gente que sí le funciona bien, para mí, para mí, para mí. Tira abierto, tira abierto, a mí tira abierto, no te desea decirle así, ¿entiendes? Porque no tengo tiempo para atrajar con consanguinidad. ¿Cómo tú pones la hembra aquí, tú sabes? ¿Cómo el sistema de robo de tus palomas hembra? Hermano, mis palomas hembra, te puedo decir de corazón, y lo ve la gente, son bastante mandojas, y ya te digo, yo las robo en tu político, porque la hembra tiene un político más, ¿entiendes? Llevo un político más de cuidado, a partir de los seis meses yo las pongo a trabajar con mi hembra, con un juego. Aquellas no se me gustan su misa, tan macho, ¿entiendes? Aquellas se arten rápido a su bajón, ¿me entiendes? A mandarle, ¿entiendes? Las juego con hembra, y automáticamente ya el juego a partir de los seis meses, después de ese juego, le terminan a mudo, le digo arriba, y ahí están, ahí están, cogiendo, ahí están. Cuántos palomas de lista has tenido tú aquí arriba, ¿sabes? Porque vemos que en las redes sociales sube bastante captura, y para todos los grupos, los chas, y vemos capturitas. Cuántos palomas de lista actualmente tiene Robón? A ver, Edward, ¿cómo explicarte? Mira, yo soy de los que tienen un criterio, en este mundo de las palomas, que tal vez lo tienen mucho, y a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, es mi criterio. Todo tiene su precio, ¿me entiendes? Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, no tengo palomas, ¿me entiendes? De esa gran suma, porque, te digo, llevo tres años prácticamente, y en tres años no se hace un palomar, ¿me entiendes? Es por estos palomitos que han cogido, mira ahora mismo el barrendero, que te cuelga ese palomo, ese palomo sigue, ¿me entiendes? Lo conocen bastante gente. De hecho, hasta en casa de Sejito, en el Real de Sejito, se quedó en 28 palomas en tres meses. Que es bueno, ¿me entiendes? De 10 y pico, hasta ahí, ¿me entiendes? Pero vienen, me los pagan y se van. O los quito, ¿me entiendes? Porque todos no son buenos, pero la gran mayoría, me los han pagado y se van. Ahora mismo, de hecho, tengo palomos en la isla. Amistades mías que han venido, ¿me entiendes? A raíz de las redes sociales, vean, nos hemos conocido, que siguen mis palomas y eso. Y están funcionando las palomas mías ahí, bichones que he sacado yo, ¿me entiendes? Y ahí, y están funcionando. Para la mamasa, para las tunas, y ahí están. Vamos a verlo, entonces lo que te digo, no me dejan ponerlo. A largo plazo. A largo plazo, porque me los pagan, entonces ya, los suenan. Y ya te digo, de que se pierdan, de que se lo deben cavilar, porque a veces, que más le gusta a uno, siempre le sucede. Es el criterio que te explico, en fin. ¿Qué hago yo? En el papel le digo, dale, y pongo otro. Sobre el macho, ¿cuáles son las características que tiene que tener un palomo para que a ti te guste y te llenen los ojos? Amado. Tiene que tener unas cuantas cualidades. Guapo. Tiene que ser guapo. Tiene que ser guapo. Guapo en el aire, guapo en todos los sentidos. Inteligente sobre todo, pero guapo. ¿Entiendes? Ya tú sabes, el psicópata, un palomo, esto que, ah, que como he dicho yo, y va, que no sean el alto para mayor de 40 años. De que te ponga, va a ser cumplida, y la gente diciendo, y se va a tirar, y ya tú sabes, que el psicópata. Así mismo. Ese es el que le gusta del mundo de realidad. Venga, hermano, ¿a ti te gustan los palomos que anden bien, o no te interesa el vuelo? Sí, el vuelo es muy bonito, ¿entiendes? Porque como quiera ya sea, es una onda, y es que mira el palomo. Como tú vas a mirar para arriba, y tú, uff, te vaya mal a la decisión. Pero, siempre y cuando, uff, no olvides de lo demás. Hay que coger el palomo del techo. Te las pongas. Ahora mismo, sé que estás en varias sociedades, o en una o dos sociedades, me dijeron. Estoy en la no me tío ahora ahí, estoy ahí. Me quedaba en la no ahí. Estable ahí. Vos que ya te digo el... No quieres salir a saltar mucho. Ya no quiero quedarme estable ahí a... A ver lo que pase. Tire palomita ahora en la no, el tema de la competencia. Que fue mi primer año. Y... ¿Cómo fue la experiencia? Tire un palomo y... Hubo muchos factores, ¿entiendes? Muchos factores porque me tuve de preparar rápido. Hubo mala manipulación. Los palomos me entraron a la competencia prácticamente levantado de... De los huevos, ¿entiendes? La múa está muy pesada que cogió y... Y acabó con una pie de palomares. Y entonces... Un palomo no me pasó por 30 puntos, pero lo hizo espectacular. Ahí estuvo Cejito, vino Cejito. Me visitó Cejito, vino Avilán. Eh... Oelsi, Raúl, el presidente de la mano, vinieron. Y nada, Hernán, vinieron dos, tres. Y nada, en el caso de Cejito lo vio y me dijo, mi hermano... Este palomo es cierto. En mi barrio se llena, ahora mismo no había palomeo. No hubieron pastores y el palomo tuvo que tumbar pulito abajo. Meterse 83 minutos en el aire. Y no, no, pasar tres palomas. No había palomas ahí. Tipo pulito abajo. Ya, para qué explicar, 30 puntos no va a pasar. Y nada, a prepararse ahora. Pero las hembras, ¿competiste hembras también? Tire una hembra. Ya te digo, las palomas que iba a tirar realmente, que tenía yo prevista para tirar, no pude tirarlas, ¿entiendes? Esas palomas no me llegaron porque hubo mala coordinación con las fechas ahí, ¿entiendes? Yo había cambiado las fechas con el chispa y no sé qué. Y bueno, hubo mala coordinación. Cuando llegamos ahí, me dijeron que ya no se podía ir esas fechas, que tenía que ser de anterior y yo me había preparado para... a una fecha así, ¿entiendes? Y las palomas se me quedaron aguantadas. Algunas todavía no estaban preparadas. Y tuve que tirar otras palomas. Pero nada. Uno me entró. Y las demás nos pasaron porque no había esta paloma. Esta paloma no había, mi hermano. No, no importa. Para el año que viene a... A luchar. Si Dios quiere, llegan al año que viene, mi hermano. Hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas que le estoy viendo con buena actitud. Aparte, estoy concentrado en lo que buscamos. La corazón. Y ahí está. Ahora vamos a subir ahí, al tapiado ahí, mi hermano. Para que nos enseñe los animales. Los pichones ahí que tengo ahí. Te voy a decir, mi hermano, que... Que he sacado. Que de hecho te estaba explicando que tengo pichones por la isla. Que le he dado a Dios mío. Le he vendido. Y están funcionando bien. Están cogiendo palomas ahí. Estos que tengo aquí. Todavía no llegan a los cinco meses. Y ya hay algunos que han cogido sus palomas, ¿entiendes? Yo no los dejé apretados porque te estoy diciendo que los... ¿Tú vas a colonia? No, a colonia. ¿Me entiendes? Esa colonia extensa. Pero los llevo hasta los... Tres meses. Tres meses y algo. Aquí hay más o menos el espino en su cajón y el espino en su presa. Los separo y los voy tanteando. Un poco a poco, ¿me entiendes? Y ahí empezó a trabajar con ellos. Ya te he dicho la hembra como trabaja con ellos, ¿viste? Con los machos le doy su finiguita. El rep trabaja parecido a ti, así. Y más o menos ahí yo, más o menos, ¿me entiendes? Por aquí y por allá. Y voy viendo los resultados que me van dando. Sobre el tema de la hembra en las casas con hembra también. Y me rindo por ahí mismo. Creo que Gavilán también hace lo mismo. O sea... Y para adelante. Para adelante, hermano. Ay, mi hermano. Vamos a subir ahí. Está bien ahí, mi hermano. Está bien. Y esto es aquello, ¿sabes? Mirale, Eduardo, esto. Mirale, Eduardo, esto. Este es Messi y Eduardo, oíle. Deja que él saca lo que afuera. Este es Messi, mi hermano. Este palomo viene de casa de José y... José y el bombito. Ah, el cotorro. Este es para. Dos pichones de vengo ahí de un pinto. Está bonito. Y de un azucado que tengo ahí. Este palomo está bien hecho, hermano. Ya estoy trabajando con él. Este palomo viene de casa de Arlin también. La procedencia de casa de Arlin ahí. Y ahí. Pero en caso de un amigo mío que fue el que me lo dio. Mató siete palomas en diez sueltas. Así es nada, hermano. Entonces me lo dio porque ya le pregunté a José. Este palomo es familia de los cenizos que tiene... Que tiene sedito en su casa ahora metido en competencia ahora ahí. ¿Me entiendes? Que... Que están como visto el cual en la de Peri. No sé en qué... Ya van a 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 van. Estos son palomos que tenían en el reproductor. El reproductor mío está en otro lado ahí. Lo que ya los tenía prestados. Y pues los hubieron y los tengo guiados. Los tengo aquí porque ya no los he podido dar para... Están tirados la sala ahí. Están tirados la sala ahí y ellos no lo que comen ya. Esto es una paloma de la película. Este paloma es hijo directo de una paloma de ceniza... demanda de todo que esa paloma es hija directa del ceniz de cruzado es decir que el es nieto del cruzado de mandy a mi gente estamos con y más no paramos seguro donde si no es el patrón como le daba a ese pinto, ese pinto es hijo directo de Messi me entienden? con una paloma de ley, la 25 de ley y el palomo de este caos, este caos de este poema de los machos están en los 4 meses, esos pichones están en la cuarta guía por ahí pero andan bien, yo les voy a tirar la puerta para que los vean este hijo del 187, un palomo que tengo de ahí viene de casa de Ardic también, tiene 187 palomos tu sabes, usemone Ardic esto me lo digo a mío mío, es este hijo de palomo es una paloma de alayas del pulón este palomo es hijo de un palomo que mató el patrullero un palomo sencillo, una de las cenizas mía, una de las cercanías una michona que se buscó a su medidor el patrullero fue al que tu cogiste? ese, y ahí le saqué porque este palomo viene el patrullero es hijo directo de palomas de Ernesto Muro ¿me entiendes? y entonces lo que hemos robado aquí es con lo que hay que trabajar con lo que vamos a hacer este tiene cogida una este tiene cogida una ese que viene a casa de Ardic no? este es el hijo de no, estos son sacados por mi este es hijo de 187 y el que viene a casa de Ardic este tiene cogida otra este le puso el guapo a un amigo mío le puso el guapo este es el guapo se puso una cosa y le puso el guapo es como te digo este es la griffi esta palomocita roja es como una... esta paloma... no te lo explicas esta en Ternando Muga esta en Ternando Muga esta en Ternando Muga ojo y me invita estamos en la casa fuera una fuera uno o dos para almorzar mirale Edu esta es Fiona esta es Fiona esta paloma anda más pija mía aquí esta viene a casa de Cintetutor esto anda como una... esta se ha quedado en 12 palomos ya después ahí la eché y ya no ha cogido más nada esta paloma no esta paloma se ha quedado en 6 palomas esta es una pichona esta está en Ternando Muga en los 2 meses un año y 2 meses por ahí esta fue la que mató el patrullero que fue su medidor un palomo de 65 palomas cogía 6 meses nada más que la puse este es un palomo que le estaba explicando que me trajo un amigo mío que cogió 80 pico palomas en Matanza por allá y ya se lo dieron y lo pusimos aquí ahora al cobrado anda bastante bien creo yo este es uno de los pichones que yo saque ahora aquí también este es una paloma de Cotorro con el 187 estos son tiros de prueba pero están bastante bien son pichones este es el hermano de él venido dos machos me parece que salen los dos machos también no me ha salido una hembra aquí y ya esto es una corredita que yo le doy a los palomos de ahí le saque el álago que me estresa parece que la misma puerta me la ha quedado ya tu sabes no tiene tiene tus pichones no te saque más pero los he vendido y están funcionando bastante bien oye mi hermano estamos agradecidos por abrirnos las puestas de tu casa ahora te la puedo tirar la puerta a una palomita para que la juegue no se si si ahora vamos a eso vamos ahora a firmar ahí la palomita gracias por aceptarnos en las entrevistas dime en la casa que va a haber y ya ven mi gente usamos una hembra hembra abierta aquí ponen hembra mi gente ya ven unas cuantas semplitas ahí están puestas ahí están puestas y 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